En cuanto a la Autoridad del Garante de Panamá, yo verdaderamente estoy complacido con la designación de Enrique E.B. Sánchez Salmón. Y me da gusto poder hablar de alguien que no conoce tú, porque ahí está la verdadera independencia. Porque yo antes de hablar de lo feliz que estoy como panameño por su designación, y no dudo futura y pronta ratificación, tengo que, con el respeto que se merece mi amigo, el colega Pineda, decir que no estoy de acuerdo en una de las cosas que él dijo, y es que no podemos sacar tampoco la política de estos cuatro nombramientos que tenemos al frente, salvo el caso suyo. Y aunque no siempre por conocer a un político, como es un caso, que usted no decidió, que conoce al diputado de la nación, lo hace ni mejor ni peor, no podemos decir que ese criterio de conflicto no está, porque está. Y el mentirnos a nosotros o mentirle al país es todavía peor. No por usted ser o no ser, hermano de un diputado, va a ser un mejor o peor trabajo. Yo confío en que lo va a ser. Pero decir que estas designaciones que tenemos aquí o que han venido a esta asamblea no son políticas de mentirnos a nosotros. Pero usted, no solamente es un orgullo porque es alguien que puede verse en su hoja de vida, que han venido trabajando de abajo y ahora hacia arriba en la autoridad del Canal de Panamá. Que es un honor y es un orgullo, no para usted y su familia, que creo que es quien nos acompaña aquí, sino para todos los jóvenes que están trabajando en la autoridad del Canal de Panamá. Que saben que en un futuro con trabajo y dedicación, ¿quién quita? Que puedan ser designados como directores de la asunto directiva o como administradores. Eso es sacar la política de los nombramientos. Eso es que yo llego a donde estoy por mérito. Eso es decirle a alguien, a mis hijos que no tengo, para irse a estudiar, porque el trabajo rinde. Y más importante que eso, el diputado Pineda bien lo dijo, tener al primer representante de la asunto directiva del Canal de Panamá es un orgullo. A mí, para mí, en mis cinco años, llevo 80 días, y en mis cinco años para mí esto es un logro. Poder decir que yo estuve aquí y voté a favor de usted. Y por eso lo único que le pido es que esa felicidad con la que todos lo hemos expresado, creo que todos sin conocerlo, se transmite en su trabajo. Y en su compromiso, como ya lo ha sido, por el Canal de Panamá, y en nombre de la comunidad a la que usted representa. Que como bien dijo, Pineda no solamente es las personas que son de la Isla Negra, sino todo el pueblo panamérico. Porque yo me siento representado. Así que tenía toda mi confianza. Finalmente, en cuanto al maíster Nicolás Antonio González Revilla Paredes, a mí sí me saltaron algunas dudas. Y suele ser saber a varios colegas diputados en los días pasados. Y yo quiero dejarlo claro. Yo nunca he venido aquí, y yo primero nunca vendré aquí a cuestionar a alguien. Por sus afinidades, o por su afiliación, o por su pensamiento. Porque yo hablo aquí porque me gané de una forma u otra del derecho. Pero el opinión no es mejor ni la suya, ni la suya ni la de ninguno de mis colegas. Pero tengo una opinión y tengo derecho a emitirla. Y ahí yo te reitero el tema de que no nos podemos engañar. Yo de verdad no lo conozco. Le diámalo por primera vez hace 20 minutos. Tiene una hoja de vida tan bien envidiable como quienes lo acompañan en la designación. Y dirige empresas que son claramente fructíferas. Por lo que no tengo duda de que ese mismo conocimiento que está empeñando y poniendo hoy en día su empresa lo pueda hacer sin lugar a dudas y tal vez con un poco más de compromisos por el canal de Panamá. Pero tiene que entenderme a mí. En cuanto a que a mí me genera una incomodidad manifiesta el hecho de saber que alguien con su mismo nombre le honró más de 200.000 dólares al presidente de la República. Y le digo por qué. Y mire que no habla de su capacidad. Porque aquí nos entramos al juego del conflicto de interés. No es el que su trabajo va a entrar. Sino es el que se preguntan los ingenieros como él antes de estar aquí sentado entonces yo llevo al canal porque trabajé duro por 20, 30, 40 años o porque conozco al presidente de la República. Y yo no digo cuál es su caso. Lo que yo digo es que tenemos que minimizar esas posibilidades y hacer que esto sea un tema enteramente de mérito. Y reitero, para que quede claro que aquí dicen que yo digo cosas que no digo usted tiene los méritos profesionales. Los tiene. Pero lo que esta asamblea como uno de los... Porque nos pegamos golpes de pecho a veces que somos el primer órgano que somos institucionales que somos consecuentes. Y para ser consecuentes hay que saber que todo lo que salga de aquí ley, solución, ratificación es nuestra responsabilidad. Porque cada uno que está aquí vota. Y aunque yo no puedo dudar en este momento porque no tengo las pruebas o los conocimientos para decir que usted va a ser un mal director hay un mensaje muy subliminal en su designación que a cierta parte importante de la población tiene por qué no convencerle. Y eso hay que decirlo. Y eso hay que decirlo. Y como bien dijo Ana Isabel como bien dijo Génesis cuando yo seré o me habré equivocado igual todas esas personas que piensan de una manera cuando se demuestre con su trabajo lo que usted va a hacer y de qué manera lo vaya a hacer. Y se lo digo con mucho respeto sin conocerlo y sin conocer a quién me voy a referir sin mencionar su nombre. Ya tuvimos un director que fue a hacer política a la Junta Directiva del Gran de Panamá y yo honestamente no quiero a otro. Nosotros queremos que su capacidad gerencial se transmita en éxitos y por ende en réditos para la ciudadanía panameña. Y entender que el importe que usted hace a esa Junta Directiva es justamente lo que usted está haciendo en sus empresas hoy en día. Y ojalá si usted logra que eso sea la mitad de vuelo en el canal vamos a estar volando. Licenciado Revilla